La independencia del Perú estuvo marcada por acontecimientos determinantes a manos de héroes que tuvieron el coraje de transformar lo imposible. Rindamos homenaje a algunos de aquellos hombres y mujeres que forjaron y lograron el Perú de hoy. Estos son los héroes del Bicentenario. Hipólito Unanue. Médico, matemático, político, un servidor público por excelencia. Nacido en Arica, pieza clave en la transición del sistema virreinal al sistema republicano, como miembro de la sociedad amantes del país. Fue ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores, diputado y el presidente del primer Congreso Constituyente del Perú luego de la proclamación de la independencia. Hipólito Unanue. Los valores y amor a la patria que nos dejaron los precursores, próceres, mártires y héroes de nuestra independencia no deben ser olvidados. Y tú, ¿a qué otros héroes del Bicentenario recuerdas? Gobierno Regional del Callao. Trabajando con honestidad y transparencia.